Ocurrió en el barrio Buenos Aires en la comuna 1 de este distrito y el hecho quedó grabado en cámaras de seguridad. Se trata del intento frustrado de robo por parte de un habitante de calle. Como se puede apreciar, el sujeto busca la forma de forzar la puerta de ingreso a esta vivienda aprovechando la soledad del lugar. Son varios los intentos del bandido que busca entrar a hurtar en esta casa de una familia barranqueña. La imagen de este intento se tiene desde el interior de la residencia y desde una cámara de seguridad en las afueras de la vivienda. En su llamado angustiado a las autoridades para garantizar su seguridad manifiestan los vecinos que se sienten como en el antiguo Bronx de Bogotá para describir cómo están cercados por los habitantes de calle en el barrio Buenos Aires.